Hola chicos, soy Estrella Tópez y la hermosa mamita se llama Leticia Albarrano. ¿Cómo es Estrella como hija? ¿Cuál es la estrella que no conocemos? Estrella como hija es una excelente, la verdad que sí. Es una excelente hija, amiga, una buena hermana. Tenemos una comunidad de buena mujer, tenemos un corazón extraordinario. Muchísimas de las estrellas que sigan conociendo más a Estrella como Florentino. Igualito. Igualito. ¿Cómo eres Estrella de pequeña? ¿Traviesa? ¿Tranquillita? Me siento tranquila. Tranquila. Una niña solamente paraba y metía la música, le gustaban los carabobes. Bueno, leía ese entusiasmo que tenía por el canto y se preocupaba en cantarle bastante carabobes. Le ponía la tradición y me gustaba cantarla. Y desde ahí me tocaron a ella raro decirle, ¿le gusta cantar con niña? Que sí, vamos a apoyarle un poquito. Y bueno, me llevaba bastante concurso, ¿no? Y ha salido la doble de muchos concursos. Tiene en casa sus bastante diplomas. Muchísimo, diría yo. Y también con medallas, muchas medallas. ¿Ha sido también buena alumna? Sí, no, no, o sea, toda la de acá. Toda la de acá, pero la de acá es muy aparte. Como la de así no tenía pelotín ni un rojo, ¿no? Al contrario, muy malas calificaciones y los profesores estaban súper apoyosos de ella. Porque siempre ella me ha exigido, o sea, para mejorar. Porque yo nunca he ido a una escuela de canto, pero a pesar de eso mi mamá sabía los errores que cometía. Y no los tomaba bien al principio, pero ya después me decía, ¿qué es que se vea la naturaleza? Y ya, o sea, así ha ido mejorando solita. Al contrario, es una estrella que se pintó con todo mi lápiz labial, toda la cara. Y eran seis de la tarde, más o menos, salió en el cuarto. Dije, ¿qué pasó? Una negrita, a los que se le vieron bien, blanco nada más, y todo pintada de lápiz labial. En lugar de molestarme, me reí y le tomé foto. A mi madre más te canto, hoy que estamos de alegría. Hoy por cerca de las madres yo te canto, madre mía. Hoy por cerca de las madres yo te canto, madre mía. Un saludo muy especial para todas las mamacitas lindas de Perú y del mundo. Bueno, gracias a todos los regíos. Siempre quiero muchos señorías que están siempre ahí. ¡Muchas gracias!